En las últimas semanas, el oro se está desplazando de una forma bastante predecible, técnicamente hablando. Por un lado, se puede apreciar cómo éste no ha podido colar resistencia ante ese importante soporte que presenta la zona de los 1.240 dólares, y en el más corto plazo y desde los mínimos de este verano, éste se encuentra encajado dentro de un impecable canalazista, de forma que la última corrección ha encontrado soporte en la base del mismo. Luego, en la medida en que el precio no perfora la base del canal, entendemos que es cuestión de tiempo, más bien de poco, que se supera la resistencia de los 1.240 dólares, camino de la parte superior de éste, ahora los 1.255 dólares por cada onza.